Antes de cerrar segmento deportivo, un gran saludo a nuestro compañero y amigo Julito Chavarría, que eligió nacer el día del hincha de River. Observamos información deportiva en la hinchada.tv, el Instagram de la hinchada.tv, además hay sorteo, tienen que ingresar a la hinchada.tv, seguir esta página de Instagram y se va a enterar de toda la información, todas las notas también que hacemos aquí deportivas en los noticieros, también en la radio, estamos de lunes a viernes de 19 a 20 horas en Radio Nordeste 95.7, a un clic, como quien diría, para observar toda la información deportiva en el Instagram de la hinchada.tv. Continúan ustedes con más Noticiero 9, edición central.